En otras noticias, taxistas del área metropolitana de Bucaramanga han tenido que sufrir la inmovilización de sus vehículos debido a que no cuentan con la tarjeta de operación. Aseguran que debido al transporte ilegal las ganancias no alcanzan para pagar ese documento. En lo que ha ocurrido del año, 68 vehículos de transporte público tipo individual han sido inmovilizados debido a que los conductores no portan la tarjeta de control, la cual según el decreto 1047 del 2014 las empresas de transporte público tienen como obligación suministrar la tarjeta de control a taxistas. Si un vehículo no cuenta con la tarjeta de control que autoriza al conductor que lo lleva en ese momento, no podría estar operando. Una de las razones por las que se hacen estos operativos es precisamente para garantizar la seguridad de los usuarios. Sin embargo, el problema radica en que el precio de la tarjeta está sobre los 250 mil pesos mensuales lo que ha hecho que muchos taxistas no puedan adquirirla y por ende en los operativos que realiza la Dirección de Tránsito junto a la AMB se procede a la inmovilización de sus vehículos afectándolos económicamente. Entonces al pasajero no le afecta si uno tiene seguridad social o no. Nos afecta es a quién, a la familia, a nosotros mismos por no tener seguridad social porque matan a un compañero y toca reunir entre todos para un entierro.